¿Qué hiciste? ¿Y qué es todo esto? Deja de meter las manos ahí ¿Y qué es todo esto? ¿Qué pasó? A ver, explícame Miriam Sí, ya vi que también ahí hay Ahí se ve hasta tu pie marcado Este niño, aquí dejé la masa de los la harina de los hot cakes y ya hizo un reguero, vean Con razón, yo escucho que está sople y sople Me paré rápido porque dije y no voy a decir que sea la estufa, aunque yo escucho la estufa pero es esto que está Ay, Dios mío, qué niños, amigos Ya terminé, amigos, ya me tomé mi vaso de agua con limón de rápido, me iba a hacer un juego, pero mejor me hice eso porque ya tenía un montón de sed Esta es mi segunda semana haciendo ejercicio La semana pasada hice lunes, martes, miércoles y jueves, iba a ser nada más tres días pero el dolor en las piernas, dije no solamente haciendo ejercicio me lo voy a quitar y efectivamente me lo quité a los cuatro días bueno, al quinto día ya no sentía dolor Esta semana voy a hacer nada más Lunes y martes descanso el miércoles porque tengo una cita y jueves y viernes Voy a estar haciendo cardio durante un mes para ver qué tal Entonces sí, estoy tomando más saludable no 100%, estoy haciendo mi mayor esfuerzo Sí estoy haciendo como que un poquito más disciplinada conmigo en esa manera no estoy haciendo dieta quiero aclararlo y no le, no le, ¿cómo se dice? no le sugiero a nadie que esté amamantando que haga dieta sino debemos comer carbohidrato, proteína y fibra Bueno amigos, por el momento los dejo porque ya Katherine ya comenzó a llorar ya sé, yo creo que ya se ha conseguido estar ahí sentadita la voy a cargar un rato y a ver si me da tiempo de meterme a bañar así como están, no creo que me dé tiempo de bañar pero bueno, los dejo por el momento ¿Qué creen que voy a cocinar hoy? voy a hacer quinoa tengo mucho tiempo con esta quinoa que compré hace algunos meses según iba a comenzar a comer saludable pero fue un fracaso pero la guardé y se me olvidó que ahí estaba entonces voy a hacerla lo que sí estoy viendo es que trae muy poquita esto es una taza vi un video de cómo prepararla aún no sé muy bien a ver qué tal me queda la voy a hacer con verduras como si fuera arroz les digo a ver qué tal me queda la voy a hacer con milanesas y no sé aún qué más a lo mejor guacamole amigos, así fue como quedó la quinoa ya tiene rato que cocine y que terminamos hasta de comer por eso ya hay más poquita pero miren es como el arroz prácticamente no sabe desagradable incluso me gusta más que el arroz integral así que se la recomiendo se la recomiendo mucho lo acompañamos con milanesas pero yo me hice pollo a pollo a la plancha o sea, sin tanto aceite y también con un poco de aguacate pero bueno ahora ya tengo aquí mi trasterío voy a lavarlo y sí es lo que voy a hacer ya estoy por cambiar la catena encuerarla para este para bañarla también le voy a cambiar el pañal antes de bañarla la limpio muy muy bien de enfrente y de atrás para que no vayan a hacer su agua porque la bañan en una tina él nos está riendo este este cómo se llama trajecito este wansi este mameluco no no recuerdo qué se llama este se lo mandó a mi mami miren cómo le queda le queda algo largo pero de lo ancho le queda bien a esta panchonchita y este tirantes miren qué coqueta así le queda algo grande vean pero pues ya comienzo a ponérselo para que para que vaya gastando la ropa y no la deje como nueva miren qué pancha mamá estás contenta porque te voy a bañar ¿verdad? ¿te gusta bañarte? ya me bañé yo amigos así que ya después la baño a ella ya se va a bañar la muñequita sí por cierto me preguntan cuánto pesa Katherine no sé todavía amigos cuando tenía un mes pesó 4.600 ya unos días tengo su cita ahí les cuento a ver qué tal a ver cuánto pesa esta gordita no la siento muy pesada que digamos incluso Liam estaba más gordito que ella sí ¿verdad que sí mi amor? sí sí dice yo no estoy tan gorda amigos Liam sí estaba bien gordito estaba muy gordito Liam lo que sí la veo es más larga que Liam como que sus piernas de ella son más larguitas y un poquito flaquitas Liam no amigos Liam estaba bien gordito ella sí está como que más no tan flaquita pero sí más delgadita bueno yo creo que por ser mujer tal vez también tal vez ella sacó mi cuerpo y Liam el de su papá bueno que Liam ahora está bien flaquito que mi amor gordita cachetona ¿qué pasó? ¿qué mami? ¿qué pasó? aquí seguimos amigos como vi que está tranquilita dije bueno la voy a dejar otro rato aquí y miren ella últimamente se muerde mucho las manos y eso también amigos es normal yo leí investigué dicen que es un reflejo de ellos apenas como que se descubrió sus manos entonces el reflejo de ellos es como que chupar todo lo que se les acerca a la boca porque ese es el instinto que ellos tienen a la hora de comer ¿qué pasó mamá? ok ahora sí te quieres ir a bañar como vi que se quedó tranquila me estuve todo el rato aquí con ella ¿te quieres ir a bañar? sí ¿ya se quiere bañar? ¿estás comiendo? dile sorry no comece comece dile ¿qué pasó? comece no le estás jalando su blusita es que como ya se la desabroché amigos ya se le subió todita ya se fue para atrás ya se fue para atrás con la griñitas aquí me está empujando con los pies me han preguntado de cómo le limpio la lengua lo que hago es con una toallita imaginemos que esa es una toallita la pongo en un vaso en una taza con agua y la meto al microondas la dejo hervir durante 5 minutos ya que está hirviendo déjala 5 minutos o en la estufa después de eso deja enfriar el trapito así húmedo lo exprimes ya que esté húmedo obviamente y no esté caliente lo agarras así con tu mano de esta manera que esté tu dedo por dentro por ejemplo así entonces esta parte de aquí con esta parte le vamos a limpiar su lengüita sus encías y todo alrededor de su boca háganlo suavemente para no para que no los vayas a lastimar que ella abra su boca no la forces si ella tiene abierta por ejemplo aprovecha ahorita que la abrió y así metele el dedo hacia atrás y sácaselo hacia enfrente así como que va riendo con un poquito de fuerza y vas a ver que aquí se va quedando todo eso blanco entonces cambias de lugar y vas haciendo lo mismo esto no lo hago con el calcetín obviamente con unas toallitas pero las esterilizo de esa forma como ya les conté o puedes hacerlo con una gaza con una gaza de esas que vienen esterilizadas simplemente póntela en tu dedo de igual manera cuando abren la boca mete la mano hacia adelante jalas como que limpiando raspando pero no tan fuerte amigos y si ves que no se le limpia por completo no te preocupes al otro día vuélvelo a hacer pero les digo a ellos luego se la limpias ahorita y al rato ya la traen sucia si es que vomitar o no así se les ensucia más rápido pero bueno ya les medio expliqué no se los explico haciéndoselos amigos porque se ve muy feo vas a ver que ellos como que se quieren vomitar por lo mismo de que les metes el dedo un poquito por la lengua les da asco entonces por eso no les grabo amigos y aquí ya saben el tío youtube es un poquito exigente en esa cosa de los niños como que lo pueden marcar como maltrato y no 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 quiero eso amigos así que ya más o menos les expliqué ellas para que ustedes se lo hagan a sus nenos ¿qué pasó? bueno amigos aquí ya la vieron llorar un poco así que para que también la conozcan en sus malos momentos tengo mis manos limpias amigos yo les recomiendo que ahorita que ellos se meten la mano mucho a la boca siempre tengan las manos limpias yo ahorita ya la voy a bañar pero de todos modos yo le lavo sus mañetas a ella o a veces si no puedo lavárselas con una wipe pero bueno miren sus pestañas amigos les voy a ser sincera le envidio las pestañas a mi hija ya quisiera tenerlas yo así pero bueno los dejo porque voy a bañarla esta gordita apestosita gorditita bolichita no no es cierto no está apestosita pero si ya voy a bañarla es que a ella le gusta y la relaja es por eso que lo hago yo según ya me voy y aquí sigo otra cosa me dan caterina esas caras ya se le va cayendo el cabello amigos ya vieron ya se le va cayendo aquí de lado aún sigue parado pero ya el efecto de gravedad valga mala la redundancia está haciendo efecto ya va cayendo entonces me han recomendado el gel de recitos de oro a ver si lo compro también yo creo que me va a servir para peinarla entonces sí para todas las que su bebé tengan el cabello así como catering todo para arriba de puerco spin no se preocupen amigos poco a poquito les va cayendo el cabello pues se les va cayendo así como les va pesando y ya caen porque cuando no pesan están así como así arriba ya 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 amigos aquí les comparto una idea de desayuno saludable quien piense que no es saludable adelante quien diga que está mal comerlo adelante ya sea su opinión de cada quien yo simplemente les voy a compartir para las que de verdad quieren tomarlo yo se las paso para mis chicas que de verdad me están diciendo que les comparta desayunos y todo eso que nada más quería aclarar bueno esto es avena con leche de soya una cucharadita pequeñita de chía por ahí ven esos puntitos una cucharada media cucharada de canela en polvo y plátano entonces es lo que voy a desayunar el plátano ya trae mucho azúcar entonces no es necesario echarle azúcar pero quien quiera puede echarla no hay problema ahora sí que no vamos a cambiar nuestra alimentación de un día a otro yo avena siempre he comido simplemente esta vez no le estoy echando azúcar así siempre me la he preparado sin plátano pero le echo azúcar entonces ahora sustituí el azúcar por el plátano de igual manera esto es buen desayuno para nuestros pequeñitos Liam ya se comió uno miren amigos como nevó quedó un poquito de hielo aquí esto que ven aquí y se le ven que quiere agarrarlo está la ventana un poquito abierta porque se encierra el calor de la calefacción pero no es mucho duele con las manos yo te lo doy ten agárralo aviéntalo está frío ¿verdad? ay no ya me dolió ¿no te duele tu mano? yes ay ya se me congelaron las manos ¿qué? ay está bien frío papá aviéntalo voy afuera we we miren creo que allá abajo no me voy mucho pero creo que ni siquiera me escuchan acá ya nacen como gotitas de como nievecita miren ahí se ven de mano hola amigos aquí les vengo a hacer un gameplay ya me voy a hacer videojuegos no es cierto estoy aquí en el área de de Sergio donde tiene sus videojuegos y todas esas cosas es que me metí a su cuenta de YouTube porque les voy a mandar saludos les dije que les iba a mandar saludos y pues aquí estoy nunca les he mandado saludos así de persona siempre se los grabo y como que se ve de muy buena calidad eso lo hacía antes entonces les voy a mandar saluditos a todas esas personitas que fueron a comentar al canal de él así que vamos a ver a quienes aquí aparecen a ver a ver a ver aquí está ya encontré saludos y bueno saludos para Liliana Ambrosio para Talia Gutiérrez Navy Moral Mari Dávila Yurley Ma Ain creo que así se dice disculpa si no lo pronuncie bien a Evelyn Ventura saludos Mari Márquez Diana Parea Tomasa Andrés Vázquez Andrés sí Andrés Cosita Vázquez saludos Emma Méndez Ana Andrea Salas perdón no sé leer Carla PH saludos amiga Mariana Ramírez de hecho mi toca ya ya la más o menos esta chica ya la conozco porque tiene mucho tiempo aquí en mi canal y ya más o menos conozco su foto Laura Benítez saludos Abela Ovella Liz y a Janet Hernández saludos amigos amigas y amigos gracias por ir a su canal y comentar por cierto también les voy a mandar algunos saluditos aquí aprovechando espero que no se haga muy largo el video es que va a estar un poco corto este video entonces por eso voy a aprovechar para mandarle saludos a las personas que han comentado mi último vlog volteé porque el día me está con la niña ajá mi último vlog entonces voy a aprovechar para mandarle saluditos tiene mucho tiempo que no les mando saludos así que hay que aprovechar bueno vamos a comenzar desde el primero vamos a ver quién fue la primera persona que comentó este este vlog que fue el vlog anterior a este son muchos comentarios amigos son como 100 más o menos a ver saludos a Kathy Mac ella fue la primera persona que comentó el video luego le sigue Janet Mercado saludos amiga Bania Torres Nancy que onda amiga como estás a Michelle Ruffini Bustos a Jessica Bazán Valentín a Abuserón a Malena Ordulla Evelyn García Sonia Lemus saludos a Marisela Ramírez dice hola hola amiga a Cintia Rocha Sugei López a Armando Lugo saludos me imagino que ha de ser la cuenta de su esposo a Dali Enríquez Laura Reinal a Yanni Gauto Miriam Ser a Jacqueline Mendoza saludos Viri Martínez saludos Soledad López Daniela Candía a Carla Solís Emi Zarate Mayra Martínez Sofía Guevara María Makeup Nos Vásquez Luz J.M. Marilu Guadarrama saludos Jessy García Paulina Torres Sandra Santana Abril DLR Darlene Apata Daisy Valencio a Mariana Martínez nuevamente saludos amiga Carla Hernández Sánchez Emily G. Oji María de Lourdes Rojas Martínez saludos amiga y gracias por comentar Elena Reyes saludos amiga a Mayrani Panuaya a Yael Marín Yael o Jael no sé cómo se diga Karina Félix Silvia Gil a Dalis Vaz saludos amiga también esta suscriptora que ya más o menos conozco hace mucho tiempo Sarai Valdez Ruiz Jessy Vásquez saludos 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 Celeste Hernández Marullis Un Tol Bailón Lucero López Chávez Carla García Alondra Solís Diana Lausit saludos amiga Mariana Mariana Andrea María Andrea Paliz Karen Lina saludos amiga esta suscriptora también ya la conozco es que los usuarios que tienen foto es más fácil como que reconocerlos por foto que por novel por ejemplo hay muchas Marías muchas Marianas y así entonces por foto como que identifico más a Evelyn Ventura Charito Candela Candela Bellecita Bellecita Mayra Guaman Le Le Marves World Yair Med Mari Morales Adalí Enrique Este Nevi Moral Claudia Abrao saludos Ney Gómez Mercedes García disculpen si escuchan ruido es que creo que allá abajito en el primer piso segundo piso luego hay unos niños jugando y pues escucha hasta aquí arriba Mercedes García Noemí Teorio Karina Sevilla saludos amiga Angelina Carrillo Lorena González Isabel Acuña Akendra Rodríguez Stephanie L Tania Delgado 50 Shades of Grey saludos amiga Yaquisita de Obregón Silvia Sánchez Yasmin Vázquez Hilda Morales Claudia Escobar Daniela Macías Estefany B saludos amiga Viviana Romero Miriam Miriam Reyes perdón y listo son todos los saludos ya me voy a mandar saludos a Mariana Vlogs pero pues ese soy yo es mi comentario fijado de que ahí les puse la rutina pero si amigos gracias a todas las personitas que fueron a suscribirse al canal de Sergio muchísimas gracias por aquí atrás está mi greñudo y pues ya ya les mandé saludos muchas me estuvieron pidiendo saludos pues aquí los tienen así que no olviden comentar porque luego se me olvida amigos mandarles saludos pero ahí comenten ahí de vez en cuando les voy a mandar saludos y por los comentarios que ahí estén pues los voy a saludar que tal les gusta mi blusa de cactus sí cactus y este es un nopal a mi me encantan los nopalitos de todo eso me fascina ya tenía tiempo que no no me la ponía es que no me pongo ese tipo de blusa siempre ando fodonga amigos porque prefiero las blusas de tirantes porque así rápido me saco me saco el pecho para darle a la bebé y pues con esta como tengo que jalarme la de aquí arriba y es un poquito más más como que incómodo para mí y por cierto amigos les iba a aclarar bueno siempre les aclaro voy a cansar a muchas pero hay otras que no entienden amigas no estoy a dieta simplemente estoy comiendo más saludable tampoco es que haya dejado 100% toda la comida chatarra estoy tratando de comer lo más saludable pero no estoy a dieta a dieta es como que comer menos cosas entonces porque es que en esto de youtube yo sé que todo el mundo tiene su opinión diferente y es respetable de igual manera me gustaría que así respetaran mi mi opinión si quiero bajar de peso no me urge que digas tú ya de mañana si yo quisiera bajar de peso yo creo que ya le hubiera quitado el pecho a la bebé y me pongo a hacer una dieta bien extrema pero no simplemente quiero como que bajar de peso poco a poquito ya estoy viendo los cambios aunque dicen que es imposible pero yo ya estoy viendo los cambios y eso es más que nada porque estoy comiendo más saludable entonces por la leche materna que le estoy dando a la bebé me absorbe mucha grasa del cuerpo y eso me está ayudando a bajar un poquito más rápido que si no diera pecho yo sé que muchas van a decir no pero no es cierto no pero es cierto pero bueno en cada caso es diferente así lo estoy viendo en mí también creo que yo lo que estoy pensando es mejor dejar de mostrarles cada que les hago ejercicio y ya ya que yo veo un cambio más notorio enseñárselos también me piden mucho que les haga mi rutina de ejercicio eso tal vez lo haga después ya que tenga más condición porque sinceramente ahorita no hago correctamente los ejercicios sí sé más o menos esto de hacer ejercicio y sé hacer correctamente las sentadillas bueno eso creo yo porque hace tiempo tuve una entrenadora antes de embarazarme de Liam y me enseñó muchísimas cosas entonces pero ahorita como que no estoy acostumbrada estoy comenzando y no lo hago correctamente y pues a veces como que sí prefiero me limito mucho a platicarles muchas cosas a mostrarles muchas cosas porque amigos aquí la verdad que yo sé que no todas pero hay mucha gente que no tiene nada mejor que hacer más de comentar cosas negativas y pues bueno ahora sí que está bien cada quien decide dar lo que tiene en su corazón pero pues bueno amigas motiven si quieren hacer ejercicio hagan si quieren comer saludable cómanlo si no quieren comer saludable de igual manera ustedes cóman lo que ustedes quieran hagan lo que su corazón les dice pero pues sí amigos por cierto también bueno aquí les voy a estar platicando como que me gustó estar aquí sentada sin tener que estar agarrando la cámara como que más cómoda sobre el prekinder me parece que entran en septiembre una de ustedes me pidió el link se los dejé es bien fácil amigos yo la verdad así como que tenía un poquito de miedo yo decía tengo que ir a la escuela o tengo que ir a cierto lugar a aplicar pero no lo puedes hacer por internet yo lo hice de mi teléfono perdón lo puedes hacer de la computadora hasta por teléfono creo que llamando no estoy segura creo que sí entonces señores así súper fácil en la página que les voy a dejar aquí abajito es simplemente creas una cuenta pones tu correo y tu contraseña de ahí agregas a un niño que aplique para el prekinder o para el trique que es el de los 3 años ajá mete su información su fecha de nacimiento su nombre completo y creo que nada más o bueno ahí mismo te va a decir qué más pongas tu dirección y todo eso entonces ya después de eso ahí mismo te va a aparecer la aplicación entonces ahí te metes a la aplicación y te van a aparecer diferentes escuelas bueno las escuelas más cercanas a tu código postal yo apliqué a varias que están cerca de mi casa y según ahí te dice que apliques a varias en caso de que no te acepten en una o ya esté muy lleno en una pues en otra como que tengas más chance de que te acepten o apliques para varias entonces sí la verdad que fue algo súper fácil creo que ya después no estoy segura amigos ahora sí que si hay alguna chica que sepa infórmenme porque sí yo les estoy diciendo lo que poquito que yo sea amigas porque en realidad yo no sabía nada y pues les voy a ser sincera si me da un poquito de pena preguntar así a amigas pero casi no platico mucho entonces nada más como que mandarles mensaje para preguntar si me da un poquito de pena pero bueno aquí les paso yo el dato es súper fácil ya después de eso creo que tienes que llevar ya los documentos y todo eso creo que en mayo algo así leí que va a ser la cosita esa amarilla de las vacunas con el físico y no sé qué más ahí sí todavía no sé si alguno de ustedes sabe díganme para que ya más o menos yo sepa ya fui aquí por esta chilloncita la estaban ahí escuchando ya se despertó ay esos ojitos esos ojitos qué pasó qué pasó qué mi amor y por qué pelan los ojitos así y por qué pelan los ojitos séles tú qué es Goku no sé ni cómo se llame ay amigos ya la cargo a ella y me da calor a ver yo creo que voy a prender el ventilador aunque se escuche un poquito feo pero es que me está dando calor y no no quiero acalorarme me pongo de malas cuando me da calor ay ya prendí el ventilador amigos es que sí hace un poquito de calor a pesar de que hace frío afuera aquí adentro con la calefacción y si uno tiene las ventanas cerradas se encierra el calor muy feo abrí la ventana así poquitito y puse el ventilador para que esté fresco todos modos ella aquí está bien bien este bien abrigada también otras cosas que ya no sabía qué platicarles me puse a leer sus mensajes me preguntan muchísimo esto me preguntan muchísimo que se puedo comer tal cosa amamantando cualquier cosa que yo les muestre me preguntan que se pueden comerla amamantando picante y todo eso y sí amigos yo les invito a que investiguen mucho sobre este tema no se los podría platicar ahorita porque se me van a pasar muchos puntos muchos puntos importantes entonces investiguen mucho busquen asesoría y así nada de lo que comas puede afectar a la leche materna no hay ninguna conexión con la leche materna lo único que afecta a la leche materna que no te recomiendo que hagas es drogarte ni tomar alcohol ni aunque digan ay la cerveza ayuda para tener leche materna también de igual manera nada te ayuda a tener más producción que el estar amamantando a demanda cada que tu bebé quiera tú dale tú dale tú dale y eso te va a aumentar la producción no aumentar sino a tener la leche que tu bebé en realidad necesita si tu bebé come mucho te va a salir mucha leche si tu bebé come poco pues te va a salir lo necesario que es para ellos no amigos todos esos son mitos bueno yo aquí les paso el dato para las que de verdad quieran informarse y pues las creen en mitos y todo eso adelante amigas ustedes sigan pensando eso pero pues bueno yo les informo a todas las chicas que me preguntan y que de verdad quieren saber sobre todo eso les repito igual lo que comamos no le da cólicos a los bebés a ellos les da cólicos de recién nacido es normal que les dé porque a veces no les sacamos la leche su sistema digestivo está aún muy pequeñito entonces le dan cólicos pero no se preocupen por lo regular se terminan a los tres meses de hecho ella ya no sufre de cólicos yo no sé qué tenga que ver creo que el mes y medio o a los dos o antes les dejó de dar cólicos pero antes de eso si le daban cólicos trataba yo de sacarle el aire muy bien otro tip para sacarles el aire ahorita voy a bajar la cámara un poco y mostrarles como esto es cuando los veas chilloncitos o no estás segura si ya le sacaste el aire o ya le estuviste como quedando palmaditas y nomás no saca el aire hagan esto a ver espérenme y esto ya lo vi en un video de youtube también y es muy bueno y eso me ayudaba mucho la cara de Katherine como espantada lo agarras de aquí como agarrando su cabecita no la estoy ahorcando entonces la haces hacia enfrente y hacia atrás hacia enfrente y hacia atrás asegúrate que ella no esté llena no haya comido recientemente para que no vaya a vomitar entonces hacia enfrente hacia atrás eso como que aplasta su pancita y hace que saque el gas acaba de optar no creo que no se escuchó pero pero si eso les ayuda mucho hay veces que aunque les estés pegando pegando oh y cuando les pegues esto se los digo a las mamis primerizas no debe ser la mano así no les pegues así sino así así como si tuvieras un huequito aquí como si tuvieras algo así amigas y así dale 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 un poquito fuertecito o más ligerito obviamente si le ves está muy chiquito no le des tan fuerte pero sí y si ves que no lo sacas le de esta manera así le hacía yo y siento que eso le ayudó a no tener tantos cólicos ¿qué pasó? quiere salir en la cámara me gusta estar grabando de esta manera porque estoy con mis manos libres así puedo estarla cargando también por eso es que luego no les grabo mucho amigos así yo platicando porque ella se pone de inquieta es la Kishimama él es Oli no se parece a mí amigos creo que los ojos sí son míos ¿y quién es esa guapetona de ahí? ¿quién es esa guapetona de ahí? ¿quién es? ay amigos qué calor tengo pero bueno amigos yo creo que hasta aquí los voy a dejar con este vlog ya les quise grabar aquí un poquito más echarnos la charla mandarles saluditos de verdad que muchas muchas gracias creo que ya somos 23 mil en el canal de vlogs muchas gracias amigos siento que no los merezco pero bueno aquí están ustedes muchísimas gracias por su apoyo por sus buenos comentarios por sus darme consejos de todo eso porque también leo leo los consejos que ustedes me dejan y los tomo mucho en cuenta de verdad que gracias por toda esta comunidad tan bonita que hemos hecho de mamis mamis primerizas muchas chicas me encanta que muchas chicas han llegado yo creo que por el video que más vistas tiene aquí en el canal es el de mostrándoles mis regalos del baby shower y muchas chicas han llegado por ese video que están embarazadas entonces me gusta que ese tipo de personas lleguen aquí porque son las que más se identifican conmigo también hay una que otra hay una señora del sal no de Argentina que me comentó no recuerdo su nombre pero sí me acuerdo que me dijo que es Argentina que me ve ella con su hija sí mi amor y ella me dice que mis videos le recuerdan mucho cuando ella tenía sus hijos entonces como que en este canal veo que hay muchas mamis y también hay otros que me dicen que no son mamis me sorprende que les gusten mis videos aunque no tienen hijos que no les aburran muchas de ustedes me dicen que no les aburren yo quisiera poder grabarles más pero bueno ya habrá tiempo cuando mis niños crezcan pues ya podré bueno crezcan y aparte también el clima no ayuda mucho ahorita está nevando allá afuera o creo que nevó hay mucha nieve a ver si mañana me da tiempo llevo a Liam al parque a que juegue un rato con la nieve a él solito a ella todavía no la quiero sacar está muy fresco este canal más que nada lo hago para motivarlas por ejemplo ahorita hacer ejercicio las motivo mucho aunque sí recibo muchas críticas que de que estás descuidado les digo aquí en YouTube hay de todo amigos hay tantas personas buenas y la mayoría son buenas que las malas muchas que ay Mariana que te descuidaste que estás más gorda que sinceramente a mí me gusta más cuando me veo ahorita que cuando estaba muy muy delgada me siento mejor así que cuando estaba más delgada como que tenía mi autoestima un poquito más bajo yo no sé por qué porque estaba muy muy flaquita y pues siempre había querido yo pesar un poquito más porque sí era muy delgada las personas que me conocen saben que soy muy delgada yo pesaba 50 kilos 110 libras creo y pues no me considero alta pero tampoco soy tan bajita mido 161 pero sí estaba muy delgada yo la verdad me siento feliz así y pues yo sé que va a haber críticas aquí pero pues X ahora sí que me lleno de mantequilla y resbalan pero pues bueno yo leo todos los comentarios ahora sí que es imposible no leer los buenos y malos pero pues los malos comentarios ahora sí que no dejan de ser malos comentarios a veces es gente estresada o que simplemente su hobby es dejarme los comentarios y está bien en este mundo yo entiendo hay todo tipo de persona y pues me doy cuenta en los comentarios y pues yo no voy a poder cambiar eso ni nadie aquí en el mundo así que no me queda de otra más que X ignorarlos en otro video les voy a estar mandando saludos no sé cuándo pero ustedes sigan comentando así que eso fue todo no olviden seguirme en Instagram Katherine se está despidiendo y nos vemos para la próxima ok bye también mandales un beso bye 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 amigos adiós no sé no sé Gracias.